La transacción se realizó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando el director de Pemex era Emilio Lozoya. O sea que Ancira es pieza central del caso estrella del presidente López Obrador contra la corrupción, el caso Lozoya. Del cual, por cierto, últimamente ya no dice ni pío. Alonso Ancira habló en exclusiva para Latinus desde Palma de Mallorca, España, donde permanece en libertad condicional desde hace más de un año. Y habló, como no se suele escuchar hablar a un empresario de su nivel, nos reveló cómo financió campañas electorales del PRI, cuál fue a su juicio el error que lo llevó a convertirse en enemigo declarado del presidente López Obrador. Nos contó su vida en la cárcel y hasta le lanzó una oferta al presidente. Creo que nunca un empresario de este nivel había hablado de la manera en que usted escuchará hablar a Alonso Ancira en esta entrevista con Latinus.